Entonces yo no quiero estar bien, no he obligado, ni él me pegó, me arrastró, me dio en la barriga, aparte de eso, y me dio fila de golpe, y me abrazó con la pistola también. ¿Tú está embarazada? Claro. Pero yo no le pego, bueno, yo lo tengo que hacer con él. Joven embarazada, denuncia agresión por parte de su pareja, porque ésta no quiere estar con él. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Una joven, quien se identificó como Abigail Rosario, y la cual se encuentra en estado de gestación, denunció que está siendo víctima de las constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja. La misma denunció que el nombrado Víctor Almonte Guerrero la golpeó en distintas partes del cuerpo, utilizando una soga, palos y una correa. Por lo que hoy se presentó a la comandancia policial, para que lo arresten y pague por sus hechos. ¿Cuál es tuyo? Mi nombre es Abigail Rosario. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Que yo fui a buscar mi ropa ayer, donde en la casa yo vía con él. A la mano. Entonces yo no quiero estar con él, me he obligado. Y él me pegó, vean, me hizo eso, me hizo eso. Me arrastró, me dio en la barriga, aparte de eso, y me dio pila de golpe. Y me amenazó cura pistola también. ¿Tú está embarazada? Claro. ¿Quién es él? Víctor Antonio Veljero Sosa. ¿Pero cuál es la situación entre ustedes? ¿Por qué tú no quieres estar con él? Porque él me hace eso, y él dirá, a mí no me puede ser eso, estoy embarazada. ¿Te golpea siempre? Claro. ¿Cuántos meses tú tienes? Yo tengo cuatro. ¿Y entonces, a qué tú has venido aquí al cuartel? A meterlo preso. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Justicia yo pido, que a él tienen que meterlo preso, por eso. ¿Cómo cuando...? Sí, sí me había sacado la barriga, ¿verdad? ¿Entonces, cuando él te golpeó, ¿en qué momento fue? Eso fue anoche y esta mañana también lo hizo. ¿Qué te dijo él cuando te estaba golpeando? ¿Qué te decía? ¿Qué me decía? Que yo era una perra, que yo era una asesia, que yo era un día de cosas feas, insultándome como son los hombres ratreos. ¿Pero por qué te pega él? ¿Por qué me pega? Porque no quiero estar con él. Y yo fui a buscar mi cosa, lo que tiene que darme mi cosa para que yo me vaya. No dije que yo que me quede obligado, no, así no. ¿Dónde viven ustedes? El entrar a la casa del peso. ¿Tienes hijos? ¿Tienes un vacío? Vamos a tener uno, pero mira cómo es él. ¿Qué tiempo de relación que tiene con él? Yo tengo relación, es como casi 23 años. ¿De dónde es él? Él es deportado de España. ¿Cómo es que se llama él? Víctor Antonio Bejeros Sosa. ¿Y tú? Abigail Rosario. ¿A Abigail, definitivamente que tú le pidan a sus autoridades? Justicia, yo pido, que a él me pido que me pido preso, eso es lo que yo pido. Y que pague lo que me hizo. Me dio a él a mí. ¿Te compré que tú le pegó el cuerno? No, yo no le pegó el cuerno, yo creo que lo tengo en el correo. Y me dio también. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Y recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias!